ya estamos instalados en octubre comunidad de los cárpatos por fin hemos llegado a esa época del año donde todo nos emociona más y que por alguna extraña razón sus matices inquietantes de lo ensombrecido y lo maligno nos seducen a contemplar sus bondades en este sitio dedicado al libro de vampiros más alucinante de todos constantemente tenemos presentes sus múltiples y variadas adaptaciones al séptimo arte continuamente comentamos aspectos múltiples de todas esas producciones cinematográficas que nos evocan algún pasaje de la novela y que en todas esas versiones encontramos siempre la divagante más perfecta esta vez queremos revisar una de las entregas más fieles al libro de brand si no es que en verdad nos encontramos con la que más se acerca preservar todo lo plasmado por la pluma stalker estamos hablando de la versión que lleva por nombre count drácula el conde drácula película para la televisión producida por la cadena de reino unido de british broadcasting corporation popularmente conocida como la bbc de londres en el entonces conocido formato de vídeo película teniendo en cuenta el gran compromiso cultural que tiene esta prestigiosa televisora británica en 1977 se aventuran a hacer una entrega cinematográfica de la novela drácula del escritor irlandés bram stalker adaptada con acertada precisión inglesa por el guionista gerald sabory y dirigida por el ex actor y director británico philip sabile esta versión perfectamente bien trazada en sus roles actorales por parte del francés louis jordan y el inglés frank finley cuenta con ser reconocida por la crítica hay un gran sector del público como una de las adaptaciones más fieles al libro de bram en el reconocimiento de inicio encontramos que mina no se apellida murray sino westernra igual que lucy y aunque a la postre si llevará el apellido harker de entrada tenemos que lucy y mina realizan ese idilio del capricho ficticio de volverse hermanas en la misma sintonía unificante encontramos los personajes arthur holmwood y quincy morris quienes en la imaginación guionista de sabory se fusionan en el prometido estadounidense de lucy quincy p y holm estas mínimas alteraciones al dramatis personae concebido por bram es lo que esta adaptación nos propone desestresándonos encarecidamente en cuanto a este departamento count dracula de 155 minutos de duración fue exhibida en su totalidad por primera vez el 22 de diciembre del no muy lejano año de 1977 entregándonos en las actuaciones a frank finley como el profesor van helsing bosco hogan como jonathan jack shepard como remy mark burns como el doctor seward richard barnes como quincy p hongwood susan penaligon como lucy westernra judy boker como mina westernra ann queensberry como la señora westernra su banner susie hickford y belinda meulgic como las tres mujeres vampiro del castillo y louis jordan como el de drácula aunque en esta versión no se cuenta con un desbordado derroche visual su elegante austeridad matizada de precisos discretos y bien situados efectos especiales nos narra de manera más que acertada todo el conflicto contenido en su egreso literario bilbanada de una manera más que clara la dirección de philip sabile nos quiere dejar muy en claro que nada en esta versión será pretencioso o confuso pero también encontramos que aunque la actuación de louis jordan está en un gran nivel ese tono caballeroso de hacer atractiva la villanía situando al conde como una persona extremadamente amable otorgando un intercambio simbólico de vida eterna desestabiliza ese tono maligno de drácula en las páginas victorianas y aunque preserva esas características distintivas de la imagen desagradable del conde la inclinación por su personalidad aristócrata es la que no termina por completar su exército el historiador de cine stuart galbraith el cuarto dejó en claro que count drácula de la bbc sigue siendo una de las mejores adaptaciones de la novela de bram elogiando en particular la actuación de frank finley en su papel del profesor van helsing y el crítico steve calvert concuerda también con que es una de las mejores versiones llamándola incluso la mejor y resaltando también la actuación de finley y no podemos dejar de mencionar que david jay skull en su libro hollywood gothic the tangled web of drácula from novel to stage to screen llama a count drácula la adaptación más cuidadosa de la novela hasta la fecha y la más exitosa es notable que en count drácula de 1977 producida por la bbc de londres encontramos un agradable estilo que sin duda nos sumerge seductoramente en el bram universo y que de manera atinada en todos sus departamentos así discretamente a través de los años nos dibuja una sutil sonrisa en el rostro y Gracias por ver el video.